¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, sin embargo, bueno, este es el primer año en el que las ponen dudas. Según el resultado. Según, cuando vemos que encuestas como Datafolia, la última, da como ganador a Lula da Silva, incluso en primera vuelta, ¿no? Eso es uno de los datos, entre otras las encuestas que, bueno, lo dan ganador a Lula en la primera, pero sí yendo a una segunda vuelta. Para sumar también que se publicó hoy una carta que firmaron entidades bancarias, sindicalistas y demás, bajo el nombre en defensa de la democracia y de la justicia, para condenar justamente estas advertencias que viene haciendo Bolsonaro. Para cerrar, Feli, decir que el gran temor es que en Brasil pase algo similar a lo que vimos en Estados Unidos. Y es interesante porque habló Nelson Fachin, que era el titular del Supremo Electoral de Estados Unidos, y dijo que en Brasil puede llegar a pasar incluso algo peor que la toma del Capitolio del 6 de enero que vimos cuando, bueno, seguidores de Donald Trump tomaron el Congreso porque no reconocían la victoria de Biden.